Amor Amor, si tú me vieras hoy, como yo estoy desesperado durmiendo en un rincón y por ahí, por cualquier lado ya nada soy sin ti, ya nada soy y nada valgo mi vida ya se fue, mi vida ya se fue, ha terminado Amor, si tú me vieras hoy, en lo que yo me he convertido el hombre que te amó, es solo ya un desconocido si tú me vieras hoy, solo verías a un extraño de aquel que fue tu amor, de aquel que fue tu amor nada te he dado, tal vez sería mejor que no me vieras, que nunca, nunca más pueda encontrarte se están secando ya mis venas se agotaron mis lágrimas y lloro sangre tal vez sería mejor que guardes esa imagen de aquel que ayer te amó y que tú dejaste, que creaste por fin sé que el camino que había comenzado cuando nos hicimos Amor, si tú me vieras hoy, como yo estoy tan desahuciado, sufriendo mi dolor y desilusión, abandonado si tú me vieras hoy, tal vez, tal vez te irías volando y no darías por mí y no darías por mí ni un centavo Amor, amor, amor mi vida es peor, aún mucho peor año tras año y pagó con angustias mi dolor y este calvario no deberías saber tampoco ver el cruel fracaso de aquel que hacerte amor que tanto amor te dio y cayó tan bajo tal vez sería mejor que no me dieras que nunca, nunca más pueda encontrarte sabes se están secando ya mis venas se agotaron mis lágrimas y lloro sangre tal vez sería mejor que guardes esa imagen de aquel que ayer que amó y que tú dejaste que creaste por ti seguí el camino que había comenzado cuando nos hicimos ay amor si tú me vienes hoy si tú me vienes te明 Snapchat te democ News me vienes hoy la vida de la vida si tú me vienes hoy